Además que sería como demasiado fácil justificarlo al presidente cada vez y cuando diciendo que no tiene conocimiento y es lo que yo anteponía hace unos días o ayer sobre lo que necesitamos como presidente, ¿no? Nos quejamos si tenemos un presidente con carácter fuerte y luego también nos preocupamos cuando tenemos un presidente que no sabe qué hacer. A ver, particularmente yo prefiero un presidente que mantenga el orden, que lleve el timón del país, que gobierne, que ejecuta el poder, Gisela, porque parece que el presidente Lazo tiene terror a aplicar el poder de la buena manera, de la buena forma, para ayudar a los más necesitados, a las grandes mayorías. Gisela, son 103 votos, si no me equivoco. Estos 103 votos, yo decía ayer, hijo de magna, 103 votos, ya está, ahí se hace todo. Si la vez pasada no se alcanzó los 92, ya están. ¿Qué significan estos 103 votos? ¿Podría haber cabida a un juicio? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, por eso reaccionó el presidente. ¿Qué pasa ahí? Estos 103 votos primero, digamos con sus excepciones o con sus ausencias, porque las excepciones y las abstenciones también hay que leerlas, o las negativas, hay que leerlas con claridad. Digamos, la bancada de gobierno, obviamente, que manifiesta su postura en contra de una decisión de la Asamblea. De hecho, ayer le escuchaba a Guida Chulliboga decir como, ¿por qué estamos analizando el Plan Nacional de Desarrollo si apenas vamos un año de gobierno? Y él está pensado para los próximos tres. Y si así nos ha ido en este año de gobierno y poquito, no me quiero imaginar qué nos esperan en los próximos meses. Entonces, honestamente, me preocupa mucho. Pero da cuenta que los requerimientos de la gente no pueden estar por sobre los ofrecimientos del Ejecutivo. El Ejecutivo como tal tiene, digamos, una estructura efectivamente para llegar a acuerdos políticos con las bancadas que así lo desean y asignarles los encargos en diferentes espacios públicos, qué sé yo, los términos en los que hayan llegado los acuerdos con las diferentes bancadas. Pero uno sale de la Asamblea Nacional y encuentra el problema al frente. Al frente de la Asamblea Nacional está el Estado de Eugenio Espejo y son unas filas gigantescas de gente sin poder entrar. Totalmente. Por lo tanto, digamos, además de términos políticos, de cuidar el capital político que tenga cada una de las bancadas de sus partidos y demás, cero oposición, más allá de las concordancias o no que se tengan con el gobierno, cero oposición pasa por tomar responsabilidad y por asumir la votación en temas como estos. Ahora, hay una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, de hecho hoy se plantea una hoja de ruta respecto a la ley de inversiones, por ejemplo, que se ha trabajado en esta mesa, y eso es otra cosa completamente diferente porque ha sido un trabajo conjunto. Se han planteado las líneas rojas, se han respetado las líneas rojas, pero de ahí a avalar el cumplimiento irreal de un plan que claramente no se ha cumplido, hay abismales diferencias. Y la Asamblea Nacional tiene que ser ese contrapeso. La Asamblea Nacional tiene que ser esa otra visión de las cosas, y eso no le vuelve ni odiadora, ni opositor al gobierno, ni nada. Hay quienes hemos hablado claramente de nuestra oposición al gobierno, y también hay quienes en su momento han votado con el gobierno, tienen cuotas con el gobierno, en fin, tienen secretarios, sus secretarios, etcétera. Pero de allí, digamos, la realidad es tan clara y tan latente, que al menos el que no se considere indolente, tiene que rechazar algo que claramente no se esté ejecutando. Claro, definitivamente, y creo que eso es... Yo me acuerdo que cuando se conformó esta comisión dije, qué bueno que van a investigar, qué bueno que van a evaluar, o qué bueno que van por lo menos a verificar, porque si no nos encontramos el próximo año con un presidente que sigue hablando en futuro, y no sabemos qué hacer, ahora mismo hay mucho reclamo en el Baca Ortiz, hay mucha... Que sigue en campaña, aparentemente. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, y el dicho al hecho. Claro, habla siempre, el presidente habla siempre en pasado y en futuro, pero nunca en presente. El pasado para recriminar, para culpar el futuro, para prometer, pero que no llegan. Entonces, obviamente que sí preocupa. ¿Están dispuestos ustedes a una muerte cruzada? Desde el principio. Cuando, no solo lo planteamos desde el momento de la paralización, que lo ejecutamos, ahí hay unos criterios también jurídicos, unos dicen que sí se llevó adelante el 130 numeral 2, otros dicen que como no hubo la votación, el mecanismo sigue intacto, digamos, ahí hay un cruce de criterios jurídicos, pero desde el principio, por supuesto que sí, porque además entramos a esto sabiendo que nos vamos a ir, y que la decisión de quedarnos a irnos depende de la gente. La gente nos pone y la gente nos retira, y en democracia hay que respetar la Constitución. Por supuesto que sí, siempre ha estado nuestros cargos a disposición de la gente. Cuando lo activamos, lo hicimos porque la conmoción era tal que efectivamente se requería al menos de una decisión, se suda y que salga de la crisis. En ese momento faltaron cinco votos, pero de allí, por supuesto, siempre, porque además la democracia es eso. La muerte cruzada implica que nos vamos a la Casa Presidente y Asamblea y hay elecciones en los próximos meses. Y mientras sostengamos los sistemas democráticos de esa manera, y tengamos la posibilidad de participar todas las tendencias políticas, por supuesto en el marco de la estructura electoral, se fortalece la democracia. Ahora, eso no deja de lado que hay otros problemas que también tendrán que irse atendiendo paulatinamente. La crisis de los partidos políticos, por ejemplo, hay una crisis, hay una parte de representación. Cuando vemos, por ejemplo, que en Guayaquil las principales caras de los partidos como socialcristianos son bailarines o cosas por el estilo, que hablan cualquier cosa sin pensar, da cuenta que hay una brecha ahí entre la formación política, la necesidad de establecer parámetros mínimos para ejercer el cargo público, en fin. Y eso pasa por una crisis de los partidos políticos que tiene que atenderse no solo con reformas al Código de la Democracia, sino también con mea culpa de las estructuras políticas. Yo por eso veo muy bien, por ejemplo, que de cara a las seccionales que vienen, dentro de la organización política se han establecido parámetros de formación obligatorios para los candidatos, de mi partido me refiero, que es necesario para ejercer adecuadamente la gestión. Pero de allí sí, por supuesto, sí, así es. Pero de ahí, por supuesto, el cargo siempre ha estado a disposición de la gente. Así como le vamos a decir en democracia no a la consulta popular de darse, ¿no? Porque en democracia hay dos opciones, sí y no, y él no es una alternativa también. Así es que mientras los mecanismos democráticos se mantengan y se respete la institución, siempre va a estar a disposición.